En la puerta policía nacional Salud ¿Por qué delito es? Concierto para delinquir con fines de microtráfico, o sea, sustancia estupefaciente. Concierto para delinquir con fines de microtráfico, o sea, sustancia estupefaciente, o sea, sustancia estupefaciente. Concierto para delinquir con fines de microtráfico, o sea, sustancia estupefaciente, o sea, sustancia estupefaciente, o sea, sustancia estupefaciente. Concierto para delinquir con fines de microtráfico. Concierto para delinquir con fines de microtráfico, o sea, sustancia estupefaciente, o sea, sustancia estupefaciente, o sea, sustancia estupefaciente. Concierto para delinquir con fines de microtráfico, o sea, sustancia estupefaciente, o sea, sustancia estupefaciente. Concierto para delinquir con fines de microtráfico, o sea, sustancia estupefaciente. Concierto para delinquir con fines de microtráfico, o sea, sustancia estupefaciente. ¡Gracias!